Ya vamos a ver qué nos dice Néstor, pero se desliza la moto y termina impactando, no habría sido de gravedad para el técnico. A ver, se lo preguntemos a Néstor. Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Jorge, Pablo, ¿cómo están? Bueno, estamos ubicados en la zona sur de la ciudad, para que se ubiquen, esta es la colectora y costanera, para que tengan una referencia muy cerca de Manantiales, donde vive el técnico de talleres Javier Gandolfi, que precisamente en esta camioneta, que está acá a mis espaldas, se estaba dirigiendo a su casa. Hemos tratado de reconstruir un poquito la historia, hablando con algunos policías que se han quedado de consigna acá en el lugar del accidente, y hasta donde se sabe, Gandolfi casi que se termina comiendo un garrón, porque la moto, cuando gira allí, en esa pequeña curva, al parecer se resbala y se le viene encima a la motocicleta, a la camioneta, que no tiene forma de esquivarla, y la rosa es esta moto en duro que está acá, con la cadena cortada, ha quedado acá acostada sobre el pavimento, y el muchacho sufre algunas lesiones, aparentemente no son de consideración, no revestiría peligro su vida, pero el técnico de talleres en realidad no tendría ninguna culpa en el accidente, y al contrario, trató de esquivarlo como pudo, y fue en todo caso la moto que al parecer se ha venido fuerte, resbala ahí en esa curva donde viene el auto, y alcanza, a pesar del intento de Gandolfi de esquivarla, termina rozando en la parte de abajo la moto y queda acá. Esa es lo que se sabe del accidente, Gandolfi, por cierto, está bien, pero por el tema de los peritajes, y analizar precisamente lo que ha pasado, han quedado acá las consignas, y los vehículos protagonistas de este hecho, la camioneta de Gandolfi ahí con las balizas puestas, él no está por cierto, y la motocicleta, el muchacho ya fue derivado al hospital de urgencias, pero con lesiones leves en principio. Esto es lo que ha sucedido acá en la zona sur de la ciudad, hace un ratito nada más. Y ahí, bueno, esperemos que el muchacho de la moto esté bien, más allá de que tenga o no la culpa, esperemos que esté bien, pero en cuanto al accidente, en sí empieza un peregrinaje, te llevan el auto. Sí. No solo que tenés que ir a hacerte el dosaje que corresponde, te llevan el auto y posiblemente te ligue de arriba una imputación. Sí, 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 porque aparte siempre hay una mirada más benevolente con el rodado menor, con el peatón, con el ciclista, con la moto. Entonces es probable que te lleves una imputación por lesiones leves, que no pasa nada después, pero si es que no tenés la culpa, obviamente. Pero bueno, es un proceso que tenés que... Sí, cuando andás de malas, andás de malas. Y el auto te queda algunos días ahí. Bueno, no sé, en el caso de Gandolfi por ahí lo apuran un poco más, pero normalmente te queda un par de días el auto hasta que le hagan el peritaje y todas esas cosas. Bueno, listo Néstor, gracias. Gracias.